El líder supremo de Irán rechazó el lunes la oferta de Trump de sostener conversaciones incondicionales para mejorar los lazos bilaterales, a tiempo que también acusó al gobierno iraní de manejar de manera inadecuada la economía del país ante la reimposición de sanciones por parte de Estados Unidos. Si por alguna circunstancia forzosa hubiera una posibilidad de que el gobierno iraní hablara directamente con el régimen estadounidense, nunca negociaríamos con el actual gobierno de Estados Unidos. Todos deben de saber que las negociaciones con un régimen como el que vemos en Estados Unidos, un régimen que es acosador y siempre cree algo, no representan una manera de detener las hostilidades. Las negociaciones no significan que Estados Unidos dejará de actuar como un enemigo. Por el contrario, las negociaciones solo les darán herramientas para continuar las hostilidades. En resumen, debo decirle a la nación iraní dos cosas. No habrá guerra con Estados Unidos y nunca negociaremos con Estados Unidos. Washington reimpuso las sanciones la semana pasada tras retirarse de un acuerdo internacional de 2015 destinado a frenar el programa nuclear de Irán a cambio de disminuir la presión económica. Trump también ha amenazado con sancionar a las empresas que continúen operando en Irán. Las sanciones están dirigidas al comercio de Irán en oro y otros metales preciosos, a sus adquisiciones de dólares estadounidenses y a su industria automotriz. Washington ha declarado que la única oportunidad para Irán de evitar las sanciones es aceptar la oferta de Trump de negociar un acuerdo nuclear más estricto. CGTN, en español.